Buenas tardes mis amigos amantes del deporte de la República Dominicana, yo soy Juan Esteban Inver para llevar a los deportes a través de Al Punto, como siempre bajo la producción de dirección de Ramón García y los deportes, un servidor de ustedes, también en la coproducción, ahí está Danilo quien hoy no estuvo con nosotros, pero mañana se integrará Danilo Paulino a su espacio Al Punto Aquí en Santo Domingo, el presidente de la República, Danilo Medina, impartió las instrucciones necesarias a fin de que la Cancillería tomara pues la mayor brevedad posible a las integrantes de las reinas del Caribe quienes se encuentran varadas en varias partes del mundo La información dice, de acuerdo a Cristóbal Marte Onfi, el presidente del proyecto de selecciones nacionales de la Federación Dominicana de Volleyball ofreció una información complacida por la intervención gubernamental que permitirá el retorno de seis jugadoras integrantes de las reinas del Caribe Señaló Cristóbal Marte que a través de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia se informó al primer mandatario de la situación de las atletas y que de inmediato se dieron instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para su intervención a favor de las atletas La Cancillería Dominicana impartió instrucciones a las delegaciones diplomáticas en esas naciones a fin de que ofrezcan las facilidades necesarias para que retornen espíritu al país Las jugadoras que se encuentran en Perú son Lisbel Ebe Mejía quien juega para el San Martín de Porre y Erasma Moreno y Natalia Martínez quienes se desempeñan con el Club Gémenis En Turquía se hallan Niverka Marte y Gaila González jugando para el Cali Sport Club y Madeleine Guillén en el Madin Baza Sport Club junto a otras jugadoras de la Serena del Caribe que actualmente se encuentran jugando en ligas profesionales son Gina Mambrú con el Hakata Club de Indonesia y Betania de la Cruz con el Dinamo Kazan de Rusia En cambio, Brian Martínez y Yorenja Peña están en Brasil atuando por el Playa Club y el Río de Janeiro Nos sentimos muy satisfechos y agradecidos de la sentencia del presidente de la República dijo Cristóbal Marte en cuanto al rescate de estas seis jugadoras integrantes de las reinas del Caribe En otra parte, los equipos de la NBA podrían perder cerca de 500 millones de dólares por ingresos de taquilla si la temporada no se reanuda esas pérdidas corresponderán a los partidos de fase regular que restan por jugar y a los encuentros de la post-temporada De esos números se ocupa NBA Sport las cifras de pérdidas se podrían estimar en 477 millones de dólares restan por jugar 259 de los 1.230 juegos de temporada regular mientras que la media de partidos de playoff jugados en la pasada década fue de 83 estima que el ingreso mediano en taquilla en un partido de temporada regular es de 1.2 millones de dólares y el de 1 de playoff se lleva hasta 2 millones es decir, se podrían perder 311 millones en la fase regular y 166 millones en los playoff de acuerdo a lo estimado en la NBA por el comisionado de esta liga entonces, 4 jugadores de los Knicks de Brokring incluido Kevin Durant han dado positivo por el nuevo coronavirus lo que lleva el total a 7 jugadores conocidos en la NBA los Knicks no nombraron a los jugadores del martes pero Durant confirmó que fue uno de ellos de The Athletic y dijo, todos tengan cuidado cuídense y pongan en cuarentena vamos a superar esto los Knicks anunciaron que un jugador exhibe síntomas mientras que los otros 3 son asintomáticos los 4 jugadores han sido aislados y están bajo el cuidado de los médicos del equipo la salud de nuestros jugadores y el personal es de máxima seguridad para la organización y el equipo está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que los afectados reciban la mejor atención posible dijeron los informantes los Knicks agregaron que se le pide a todos los jugadores y miembros de su grupo de viajes que permanezcan aislados y vigilen de cerca su salud pero la capacidad del equipo para obtener pruebas que no han estado disponibles para tantos otros en género críticas del alcalde de Nueva York Bill de Blasio le deseamos una pronta recuperación pero con el debido respeto un equipo completo de la NBA no debería hacerse la prueba de COVID-19 mientras haya pacientes en estado crítico en espera de hacerse la prueba escribió de Blasio en Twitter las pruebas no deberían ser para los ricos sino para los enfermos y entonces los ricos no se enferman también para ello Brooklyn jugó por último por última vez el día de marzo en Los Ángeles venciendo a los Lake los Knicks se enfrentarían a los Golden State Warriors dos noches después en San Francisco un juego que se jugaría sin fanáticos antes de que se suspendiera la temporada de la NBA después de que Ruth Gober de Utah dio positivo por el virus COVID-19 su compañero de equipo en los Yad Denovan Meichol y Christian Wock de Detroit son los otros jugadores que han dado positivo los Knicks dijeron que actualmente están notificando a cualquier persona que haya tenido contacto conocido con los jugadores incluidos los oponentes recientes y que están trabajando estrechamente con las autoridades de salud estatales y locales para informar a los fanáticos y los jugadores que se enfrentaron entonces un segundo jugador de la liga menor de los Yankees de Nueva York dio positivo por coronavirus en Tampa un segundo jugador de la liga menor de los Yankees de Nueva York dio positivo por COVID-19 coronavirus supo una fuente con conocimiento del diagnóstico el equipo no ha hecho un anuncio oficial en respecto en Nueva York tuvo su primer positivo el domingo y el gerente general Brian Cashman dijo que el jugador fue aislado y se notificó el caso al departamento de salud de la Florida mientras que las grandes ligas canceló lo que restaba de calendario de la pretemporada y pospuso el inicio de la temporada hasta mediados de mayo los jugadores de los Yankees han permanecido en el centro de entrenamiento de la primera novena y continúa su acondicionamiento en el Steinbrainer Field algunos podrían irse pronto incluyendo el lanzador Seth Britton representante de los jugadores del equipo mi plan era regresar aquí y continuar con los preparativos con los muchachos no sabemos cuánto dure el retraso si estamos hablando de que esto termine al final de mayo o en junio los muchachos quizás se tomen unas semanas y se vayan para sus casas no querrás entrenar constantemente a un alto nivel si vamos a comenzar a jugar en dos meses quieres estar saludable será complicado dijo Brian y el dirigente Aaron Bond tiene en agenda concluir hasta su casa el martes por este coronavirus la verdad es que esto ha sido algo castatrófico no solamente para el deporte para la vida en común de los ciudadanos a nivel mundial ya en Estados Unidos pues hay un estrago más de 100 muertos igual también que en China y en otros países aquí en República Dominicana ya se se confirmó la primera muerte pero no se puede confirmar valga la redundancia si fue de coronavirus debido a que la paciente una dominicana de 78 años que vivía en Italia vino a República Dominicana pero se dice que padecía también estaba contagiada del VIH y tenía hepatitis aparte del virus COVID-19 yo soy Juan Esteban Inver llego mañana con ustedes a través de Deporte al Punto por el patrocinio de Fenavanca Live ahí está William Rosario Ortiz en Fenavanca Live tiene para ustedes su sorteo diario muy pronto y Fenavanca Live les recomienda lavarse mucho la mano con agua de jabón pasarle un paño con cloro al llavín de la puerta de su casa y también el llavín del carro Perelló abre con cloro pasa el paño a la puerta de su chiquipeta por una fila cortecida de Fenavanca Live yo soy Juan Esteban Inver hasta mañana no se pierdan en breve el tigre que más sabe de gallo en República Dominicana y que no está contagiado con el COVID-19 mi amigo Perelló 48 45 45 45 45 41 45 44 44 45 42 44 44 45 45 47